El Espíritu Santo Like por los lados, a todos los estandes. Pero por qué no hay que ser un poco de agua. Después de eso, la gente se perdió. No hay más que me fui, porque él fue el 8 de la 3 de junio... Se perdió la mascarilla, pero aún solo se perdió... Fue es tan tan violente. Si no pides a pasar a la cruz, suppaldar a la libertad que el problema es para la 얼마 de distancia... Pero a veces si pasan a la cruz. Ahora. . Esto fue todo lo que está creado y no se lo tiró, no, todo el mundo se volvió, pero se ve este cara, se ve este cara...